¡Ja! De nuevo, rompiendo todos los esquemas, con su sabor brumquial. ¡Rumbo, carú! Con mucha pasión. ¡Cumbia, cumbia! Nadie nunca se enterará, que en ese cuarto de hotel, fuimos los dos a pecar, juntos al amanecer. No te preocupes amor, debemos reflexionar, que nos perdone mi Dios, si hemos pecado. Y nos importó poco, ahora me arrepiento, nadie de los dos hizo bien. Me alegra escucharte, la vida es todo, cuando vamos junto a Él. Una, otra y otra vez, que todo se entere, que nunca guardemos secretos de placer. Una, otra y otra vez, que todo se entere, que nuestra reunión no fue un secreto para Él. My love, my hair, esta pasión trae mi ruedas y postera con piel. Tu voz, la que yo quiero, baby, tal vez son tus ojos, tu boca con ese sabor a miel. La que me provoca, me enceguece y me convierte en piel. Amor, perdóname. Nadie nunca se enterará, que en ese cuarto de hotel, fuimos los dos a pecar, juntos al amanecer. No te preocupes amor, debemos reflexionar, que nos perdone mi Dios, si hemos pecado. Que nos importa poco, ahora me arrepiento, nadie de los dos hizo bien. Me alegra escucharte, la vida es todo, cuando vamos junto a Él. Una, otra y otra vez, que todo se entere, que nunca guardemos secretos de placer. Una, otra y otra vez, que todo se entere, que nuestra reunión no fue un secreto para Él. Una, otra y otra vez, que todo se entere, que nunca guardemos secretos de placer. Una, otra y otra vez, que nunca guardemos secretos de placer. Una, otra y otra vez, que todo se entere, que nuestra reunión no fue un secreto para Él. Como dijo el profeta en la antigüedad, no hagas lo que no quieras que te hagan.